El talismán de la oveja Ahora si lo encontré muy rápido No está aquí, pueden creerme No me creyeron No ¿Diga? ¡Ya te auxilio! Jalen, ¿qué sucede? No vuelvas a dejarme con el tío Solo comemos habichuelas y arroz Y a él le gusta el ajo El tío no es divertido No, 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 no Porque la diversión es de Melvin, de Lanzi y Medi Las cocinas no son malas para la digestión ¡No! Lo sé, ¿puedes creerlo? Prometeme si iremos en cuanto llegues ¡Prométemelo! ¡Sí, lo que quieras, lo prometo! ¡Vale! ¡Aquí está! Y ya Lo extrañaremos ¡No! ¡Tienes que saltar! ¡No! ¡No! El no es humano Buena atrapada Buena atrapada